5 estamos, ¿verdad? Hoy lunes queda menos de un mes para que se lleguen a cabo las elecciones municipales. Pasan desapercibidas, pero lo que no pueden pasar desapercibidas son las propuestas en los diferentes distritos. Así que hoy aquí en Buenos Días Perú nosotros comenzamos votos responsables y vamos a comenzar por el distrito de San Martín de Porres. Dos de sus candidatos nos acompañan el día de hoy, se trata de Bobby Matos, el vapor Renovación Popular, el chaleco inconfundible, el color inconfundible y también está con nosotros el señor Lucho Cárdenas, candidato por Somos Perú. Les pedimos a ambos que nos acompañen a ver una nota precisamente que hemos preparado de su distrito y luego regresaremos con las preguntas. Así es, porque uno de los principales problemas que enfrenta San Martín de Porres quizás es la inseguridad ciudadana y lo que vamos a ver a continuación es justamente cómo delincuentes robaron las autopartes de una camioneta estacionada en la calle Bocanegra, en este distrito, en San Martín de Porres. Cruce de las calles Bocanegra con Independencia, Límite de San Martín de Porres y El Callao. Estos sujetos se acercan sigilosamente hasta este vehículo, lo rodean e inspeccionan la forma en que robarán las autopartes. Tras varios minutos logran llevarse una computadora y otros objetos valorizados en mil dólares. Se robaron la computadora y la batería de la camioneta, técnicamente la dejaron inamovilizada. ¿Esto en cuánto estaría valorizado? En un promedio más o menos de mil dólares promedio, que es una computadora de camioneta Mitsubishi que estaba ubicada en esta posición. Fuimos víctimas de robos de autopartes de una camioneta que estaba exactamente estacionada donde se me encuentra ubicado. Lamentablemente fue en horas de ocho de la noche y media, donde técnicamente no contamos con autoridades que nos supervisen o vigilen el área. Los vecinos indican que los robos son frecuentes y que ni San Martín de Porres ni El Callao se quiere hacer cargo de la seguridad. Dejé mi carro estacionado, según lo que pude visualizar en mis cámaras, a las seis de la mañana comenzó todo. De seis a seis y diez a lo mucho se llevaron computadoras, se llevaron bobinas, se llevaron baterías, se llevaron absolutamente todo. Estaban valorizados aproximadamente en diez mil soles, aproximadamente, porque se llevaron computadoras, bobinas, baterías, la caja de fusibles, incluso la rompieron, se la llevaron y otras piezas más, pero valorizados en diez mil soles aproximadamente. Estamos muy preocupados porque es una zona neutral entre San Martín y Callao, que lamentablemente ambas municipalidades no llegan a un buen acuerdo y nos están perjudicando acá todos los vecinos. Y por si fuera poco, también tienen que lidiar con un local en donde venden bebidas alcohólicas y generan disturbios. En reiteradas ocasiones, ha sido intervenido y pese a ello, continúa funcionando. Estamos hablando de ese local de al fondo, son las diez de la mañana y continúa la música a todo volumen. Imagínense usted en las horas de la madrugada, que uno regresa a descansar a su casa después de un largo trabajo, entonces eso es lo que nosotros pedimos, que por lo menos bajen el volumen. Salen de ahí ebrios, borrachos, y justo una familia estaba saliendo del mercado, cruzándose hacia el lado de acá al frente, y en la esquina el hombre totalmente borracho, ebrio, invistió a la pareja de señores, su perrito y al bebé que llevaba en coche. Lastimosamente se dio a la fuga, dejándolos tirados a todos. Ellos han pedido tapar sus rostros por temor a represalias. Es por eso que exigen a las autoridades que puedan hacer algo para devolverles la tranquilidad en el vecindario. Efectivamente, lo que están pidiendo los vecinos de San Martín de Porres es que sus autoridades hagan algo. Ya seguramente no confiarán en la que se va, pero estarán a la expectativa de la que vaya a llegar. Bueno, reiteramos, tenemos aquí a dos de los candidatos por este distrito. Alfonso Bovimatos, quien de hecho ya ha sido alcalde de San Martín de Porres en alguna oportunidad, ahora está postulando por Renovación Popular, y el señor Lucho Cárdenas, candidato por Somos Perú. Por orden alfabético, vamos a empezar con el señor Cárdenas. Hemos visto dos problemas, no solamente la inseguridad, sino también el desorden que tiene que ver quizás con cómo están operando estos negocios, estas discotecas, las licencias. ¿Qué se puede hacer allí? Miren, por ocho años no hemos tenido autoridad, en la cual el señor Adolfo Mato fue alcalde y se proliferó todos estos tipos de discotecas y hoteles. No solamente estamos en Boca Negra, también en Tomás Valle, donde hace un año mataron y descuartizaron a un ciudadano. Fue en la gestión del señor gobierno donde dieron la licencia de funcionamiento. En ese entonces yo era regidor y denuncié toda esa forma de cómo le daban licencia. Y le advertimos al señor Bobby, señor Bobby ya no le dé más licencia. Y hoy por hoy es un foco de delincuencia en estos momentos Tomás Valle. Acá lo que tenemos que hacer es poner principio de autoridad. Eso es lo que tenemos que hacer para poder cerrar, por ejemplo, todos estos locales que tenemos. No solamente es Boca Negra, es Tomás Valle, es Fiori, todos estos locales. Si me permite detenernos ahí, suena bastante bien decir vamos a devolverle al distrito un principio de autoridad. Aquí lo hemos visto, las clausuras duran 48 horas, los negocios pagan sus multas y vuelve a operar y eso se convierte en un círculo vicioso. ¿De qué manera? Una acción concreta y después pasará a contestar el señor Matos esto de que en su gestión se dieron las licencias. Una acción en concreto que haría el señor Cárdenas para finalmente que esta fiscalización no caiga en saco roto. Hay que hacerle seguimiento a estos locales porque a veces los locales incumplen con las normas. Uno va, clausura, cierra, tapea y los locales mañana, el día siguiente, lo abren. No continúan con la fiscalización y acá, como usted decía, principio de autoridad, mano dura y que el vecino tiene que confiar en un alcalde que sí lo va a hacer. Ahora, señor Matos, en su caso, efectivamente usted ya ha sido alcalde del 2015 al 2018 y lo que ha señalado el señor Cárdenas no deja de tener cierta razón, ¿no? ¿Por qué los vecinos tendrían que confiar nuevamente en usted para llevarlo al sillón municipal? En nuestra gestión fue una gestión de puertas abiertas y de trabajo directo. Yo lamento que el señor Cárdenas nombre algo, ha sido regidor 12 años. Me hubiese gustado que venga el señor Nancy Fuentes y se le ha venido a reemplazo, ¿qué vamos a hacer? Pero allí lo que tenemos que hacer es dar propuestas. Nosotros en nuestra primera gestión pusimos todo el sistema de fibra óptica en el distrito para el tema de seguridad ciudadana. Una fibra óptica que va a permitir no solamente el tema de seguridad ciudadana y en esta segunda gestión vamos a colocar las 2.800 cámaras que permite este sistema, las alarmas integrales conectadas a los bomberos, al comisario, al serenazgo y al sistema de detención de sismo del Ministerio de Transportes que hoy está actuando. El tema de la conexión con las centrales de monitoreo. Y no solamente eso, sino que con el convenio firmado con el Ministerio del Interior en San Martín de Porres con todo Lima Norte, vamos a poder comprarle el franco a los policías para que las camionetas de serenazgo hoy tengan policías patrullando la ciudad. No más serenos que no trabajen, que trabajen solos y que no hagan una función efectiva. La policía va a estar con ustedes. Ahora, señor Matos, 2.500 cámaras más, dice usted, 2.800, ¿no? Aquí vamos a tener material de sobra seguramente, ¿no? Porque nuestro noticiero se nutre por lo que sus cámaras registran. Y si algo percibe la ciudadanía ahora mismo es que todos ofrecen el oro y el moro con el tema de la seguridad ciudadana, pero básicamente se le engaña. Porque ustedes saben bastante bien, imagino, usted sabe bastante bien que esto no depende de una municipalidad, depende de la policía y del Ministerio del Interior. ¿Cómo va a articular usted esa cámara de seguridad con la central de la comisaría más cercana o en los puntos más álgidos? Yo le cuento que el Fondo de Inversión del Ministerio del Interior fue ganado por nosotros en 2017. Ya estamos articulando. Y la segunda etapa eran las cámaras justamente, que tienen que ir a las centrales de monitoreo en las comisarías, porque ellos son los profesionales de la seguridad. Entonces, allí en esa articulación real, con Policía Nacional, no más que nos digan a las comisarías, no tengo efectivos. Por eso nosotros estamos comprando el franco a los policías en base a un convenio articulado ya con el Ministerio del Interior, en un convenio firmado y que está vigente y que lamentablemente no se usa. Y un tema importante que quiero contarles, un factor importante que se ha detectado en un informe que hemos hecho nosotros, yo soy ingeniero, es el sistema de iluminación de la vía pública. Nosotros hicimos un informe con luminómetros para detectar la falta de iluminación de la vía pública. Cuando cambiemos el sistema de iluminación de focos de sodio por luces blancas, va a bajar la criminalidad. Todo eso va a demandar un presupuesto. ¿Cuál es la fuente principal de recursos que financia el presupuesto de la municipalidad? Eso es lo más importante. ¿Cuál es? Que la etapa de financiamiento del Plan de Seguridad Ciudadana del Ministerio Interior, lo financia el Ministerio Interior. El cambio de luces LED, de luz blanca, lo financia en él, por ser entidad y está en la Ley de Condiciones Eléctricas. Tenemos que exigirle que lo haga. Entonces, no solamente son fondos de la municipalidad, hay que articular con los diferentes estamentos del Estado para que el financiamiento y la mejora llegue a San Martín de Porras. Ahora, hay un tema que también es muy importante, que tiene que ver con el ornato de la ciudad, que esta se vea bonita, que sea habitable, que la gente se sienta cómoda para vivir. Estamos hablando del cuidado de los parques y jardines, estamos hablando de la limpieza pública. Y en más de una oportunidad aquí, y llamados por los mismos vecinos, por supuesto, hemos sido diferentes zonas en donde los vecinos están preocupados porque no se recoge la basura de manera oportuna, o los parques se encuentran descuidados. ¿Por qué está pasando esto? ¿Se está descuidando el trabajo municipal? ¿Y qué se podría hacer para mejorar esto? Señor Cárdenas. ¿Cómo está? El tema de la limpieza hoy por hoy en San Martín de Porras es el segundo problema más grande de San Martín. Y es una herencia del señor Bobby, en la cual contrató una empresa que da un pésimo servicio. Esta gestión, la de su socio, Julio Chávez, ha continuado con ese pésimo servicio. No respetan los horarios, no hay frecuencia. Y nosotros tenemos que cambiar esto. Si la empresa no da el servicio que requiere el vecino de San Martín de Porras, se tendrá que ir y tendrá que venir una empresa que sí cumpla, en donde tengamos frecuencia en los mercados, la doble frecuencia. Además de eso, vamos a trabajar mucho el tema del reciclaje. Hoy por hoy, no tenemos ordenados a los recicladores. Y eso también ayuda, un ejemplo, al desorden y al caos. Sumado a eso, tenemos puntos de concentración de basura. Caquetá, la avenida Perú, la avenida Lima, la avenida Los Chasquis. Todas estas zonas. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Primero, educamos a la municipalidad para que puedan respetar los horarios. Y después, comenzamos a educar al vecino para que saquen la basura. Pero si no hay un horario que se respeta, el vecino no se acostumbra a sacar la basura. Es decir, su propuesta sería cambiar a la empresa concesionaria de recojo de basura. Así es. Tenemos que cambiar. Ese es un mejor servicio que vamos a tener. En el caso del señor Matos, parece que todos los problemas actuales de San Martín de Porras se deben a su antigua gestión. Porque él ha sido alcalde y el actual alcalde ha continuado con ese servicio. Si hoy tenemos un pésimo servicio, es porque continúa el mismo servicio. A ver, le damos la oportunidad al señor Matos de responder. Yo lamento que no se venga preparado, que no conozca la realidad del distrito en el cual ha sido regidor 12 años y no tenemos ningún aporte del señor Cárdenas. Y él no puede cambiar a la empresa porque hay un proceso de licitaciones que de repente él sepa cómo amañarlas, sepa cómo arreglarlas, no sé. Pero los procesos son libres y las competencias son libres. Pero si no cumple con lo que requiere lo que dice el contrato es responsabilidad y amañamiento de la gestión que está. Yo denuncié muchas veces cuando fui regidor, denuncié al señor, le dije, señor, no pasan por las avenidas. ¿Y qué hizo el señor? No lo respetó. ¿Sancionó? Le pedí. ¿Cuántas penalidades le aplicó? Ninguna. La empresa actualmente cuenta con carros sucios, con gente de mal vestir, no tienen el uniforme adecuado. ¿Y eso quién supervisa? La municipalidad de San Martín. Señor Matos. Bueno, yo no entiendo lo que dice el señor, pero lo que yo sí les digo es que los procesos son abiertos, son libres, que la municipalidad, o nosotros ingresamos a una empresa a la que se le debía más de 10 millones de soles y en mayo del 2015 nos cancelaron porque no pagaron a la empresa. Entonces, ¿qué fácil es estafar, engañar y no pagar a las empresas? Nosotros tenemos que ser responsables con el gasto. ¿Quién no le pagó a la empresa? La gestión del señor, en la cual estaba el señor Cárdenas, no le pagó, le tiró cabeza, como están acostumbrados a hacer. Y entonces lo que hoy tenemos que hacer nosotros es educar a la población en un sistema de reciclaje. Vamos a construir la primera planta de reciclaje para poder recolectar todo ese sistema de limpieza pública y hacer las bolsas naranjas y negras y entregarle en un programa piloto a la comunidad para que empecemos a bajar los costos de limpieza pública y podamos elevar el nivel de reciclaje. Tenemos que trabajar con la ampliación de la frontera de limpieza pública hacia las zonas que ha crecido el distrito, en el Nuevo San Martín. Nosotros encontramos 38 zonas de limpieza pública, aumentamos a 56, hoy tienen que ser 10 zonas más. Tenemos que preocuparnos porque el Nuevo San Martín tenga limpieza pública las 24 horas, todos los días. Tenemos que buscar que los puntos críticos se coloquen soterrados para que pueda haber depósitos de basura que no se vean en la ciudad. Tenemos que ordenar los horarios, los fiscalizadores ambientales que van a estar de la mano con los vecinos. Vamos a lograr que así sea. No pudo en cuatro años y esta vez usted cree que sí lo va a lograr porque nos está contando una historia que parece usted ya tiene bastante bien mapeada. Y en paralelo de ello, la pregunta es, ustedes vienen no solo acompañados de propuestas, también tienen procesos bajo el brazo, ambos. Y sin duda, esto al ciudadano es un factor que yo quiero que venga y trabaje por mi distrito, pero que además sea un hombre honesto. Y en su caso, señor Matos, lo acompaña una hoja de vida con antecedentes bastante cuestionables. Miren, toda autoridad tiene que rendir cuentas y tiene que dar la cara. Yo no tengo ningún juicio. Tengo investigaciones y no tengo ni un solo juicio. Ya sabemos cómo es la justicia en este país. Tarda 20 años en investigar preparatoriamente. Yo he tenido varias investigaciones y se han sido archivadas. Y están archivadas. Y entonces toda autoridad entra y tiene que rendir cuentas a la comunidad. Y seguiremos rindiendo las cuentas. Yo no tengo un solo juicio en mi vida. Ni una sola sentencia. Y eso que quede claro. Se acoge entonces a la presunción de inocencia. Me acojo a la autoridad y a la justicia, que es lo importante. Si no creemos en la justicia... Sí, señor Cárdenas. En su caso también, por asistencia familiar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué le diría entonces a las personas, a los vecinos de San Martín de Porres, que en este momento nos ven y que tienen a dos candidatos que tienen manchas, unas más oscuras que otras dentro de sus hojas de vida? Mire, el vecino de San Martín tiene que ver las hojas de vida. Acá el señor Bobby, en la gestión en la cual fue alcalde, yo fui regidor, yo fui el que hizo público la denuncia por violación al señor. En la cual, un ejemplo, acá lo que se vio es que una niña, un ejemplo, lo denunció. Porque esto fue un trabajo de la Policía Nacional, en la cual iba a los colegios a dar charlas para que no se dejen tocar las niñas. Y justamente fue ahí, la niña donde denuncia a la policía y de forma inmediata, un ejemplo, llaman a la madre y de forma inmediata pasa a la fiscalía. Hoy por hoy, el señor no tiene, un ejemplo, el valor para poder postular a la alcaldía de San Martín. Es por eso el rechazo total que tiene el señor Bobby Matos de los vecinos de San Martín. Por eso están todos los TikTok y el rechazo total de los vecinos de San Martín de Porres. Yo no sé con qué autoridad moral, señor Bobby, usted postula a la alcaldía de San Martín, que no hizo nada, que solo dejó caos. En su gestión hubo mafias, en su gestión se abusó del comercio ambulatorio, de todo se abusó. Usted violó todo, señor, en San Martín de Porres. Yo lamento que estos, yo lamento que estos, usted no puede postular a San Martín. Es el rechazo total del vecino de San Martín de Porres. Fueron archivados hace cinco años. Donde tengo todos los informes de la ONG Manuela Ramos, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio de la Mujer. No lo digo yo, lo dicen los informes, que hace cinco años pues armaron toda una falacia de gente que estuvo metida ocho años en gestión, que se le cortó las mafias y lo único que pudieron hacer es inventar calumnias y mentiras. Y hoy siguen con lo mismo. Estos archivos de cinco años, a 20 días de la denuncia falsa que se me hizo, y yo he conseguido los informes de la ONG Manuela Ramos, del Ministerio de la Mujer, de la Fiscalía de la Nación, donde absolutamente no tengo absoluta... Y a mí jamás, que quede claro, jamás se me denunció por violación. A mí se denunció por favorecimiento al abuso. Que yo conocía, dice que es lo que estaba pasando. Que quede claro que yo jamás fui denunciado por violación. Y esos documentos fueron archivados hace cinco años. Y tengo una vida intachable. A mí no me han sentenciado por no mandarle alimentos a mis hijos. Si eres un mal padre, ¿cómo pretende ser un buen alcalde? Yo quisiera ir desde allí y le digo a todas las madres de familia, a las madres solteras, a las madres de todos, a Martín de Porres, ¿cómo vas a permitir que un hombre que no le pasó alimentos a sus hijos, que le quitaron la custodia en dos veces, hoy quiere ser alcalde del distrito? Eso sí es reprochable. Primero ser buen padre y después ser buena autoridad. Darle la oportunidad al señor Cárdenas de responder esa denuncia en específica. A ver, miren, una cosa es no ponerse de acuerdo en el monto, un ejemplo de la pensión con tu niño, que es un proceso de alimentos. Eso es. Hoy por hoy mi hijo tiene 21 años, es un chico que está en la Universidad Católica estudiando ingeniería industrial y tenemos una excelente relación con su madre. No invente más, señor Bobby. El vecino de San Martín de Porres, el vecino de San Martín de Porres, está cansado de más mentiras. La tenencia de su hijo. Está cansado de mentiras. Y usted solamente inmensas falsidades. Y prepara TikToks, y prepara Facebook, y prepara cosas, e inventa, e inventa, e inventa. Acuérdese lo que hizo, señor Bobby. Entonces usted debería ser serio y responsable. Yo lamento que lo hayan invitado a usted para que venga a morder. Espero que venga usted con sus cuatro puntos, no haya llegado a ningún lado. Lo invito al señor Hernán Cifuentes a que venga a debatir propuestas. Vamos a ordenarnos acá un poco. Sí, efectivamente, se ha armado acá el debate, pero también tenemos que darle a la gente propuestas. Es claro que ambos conocen perfectamente cómo funciona la municipalidad. Ambos han formado parte, en su caso alcalde, en su caso regidor. Y algo que quizás le preocupa mucho a los vecinos es cómo se gestiona su plata, su dinero. Y ya en más de una oportunidad hemos visto en otras municipalidades cómo se construyen mafias. Que de alguna manera terminan siendo a las 3, 4 de la mañana sacando a los funcionarios públicos de sus casas en pijama porque están envueltos en investigaciones por parte del Ministerio Público. ¿Qué nos garantizaría en su gestión, por ejemplo, señor Cárdenas? Que no vamos a ver funcionarios involucrados en compras irregulares, en cobros de cupos, en licencias dadas por lo bajo. Miren, yo fui partícipe en la gestión del señor Freddy Ternero, que ha sido la mejor gestión que ha tenido el distrito de San Martín de Porta. Y lo digo con orgullo. Yo fui regidor, sí, 8 años con el señor Freddy Ternero y fui regidor de oposición con el señor Bobby. Porque todo lo que habíamos construido lo quiso borrar, pero las obras no se borran. Y el vecino de San Martín lo sabe. Acá tenemos que poner filtros, un ejemplo, en el tema de corrupción, anticorrupción. Tenemos que transparentar las cuentas. Tenemos que tener una línea de denuncias para poder detectar a esos malos funcionarios, a esos malos trabajadores. Como la gestión del señor Bobby, en la cual fueron denunciados varios fiscalizadores, en la cual cayeron presos. Entonces, en donde se cobraba cupos en los mercados, hoy por hoy, el señor Bobby no puede ni caminar en los mercados. Porque en los mercados lo abuchean. ¿Pero por qué? Porque hay ambulantes que tú permites para que se pongan en la vía pública y los ambulantes nos rechazan. Porque vamos a poner orden en la ciudad y vamos a poner orden. Y tú les dices que los vas a dejar ahí, que no los vas a mover a los ambulantes. Hay un repudio sobre su persona, porque se sabe que había mafias que cobraban cupos. Y hoy hemos heredado eso. Y ahí tenemos una propuesta. Nosotros vamos a hacer ferias municipales. O sea, vamos a ordenar el comercio ambulatorio. Pero a través de ferias municipales. Con un empadronamiento y capacitación. Porque nosotros no vemos un problema. Lo que vemos acá es un emprendimiento. Lo que queremos es que siga creciendo el polo de desarrollo en cada mercado alrededor. Eso lo vamos a hacer. Su última gestión, ¿qué hizo usted por los ambulantes, señor Matos? Yo le puse, le ponemos tres filtros. Uno, que sean de San Martín de Porres. Dos, un análisis socioeconómico para saber si de agarrar necesitan trabajar en la calle. Y tres, ver que el ambulante que saca la licencia sea el que trabaja. Porque lamentablemente dentro del comercio ambulatorio también se forman pequeñas empresas, como dice el señor. ¿Y lo logró? ¿Lo reubicó? ¿Se reordenaron? ¿Qué puntos? Por supuesto. Las últimas licencias que se dieron en la vía pública fueron en mi gestión. Tres mil ambulantes reordenados en todo San Martín de Porres. Ha sido la última acción que se ha hecho. En esta gestión lamentablemente no ha habido un reordenamiento. Creamos cuatro o cinco mercados como ambulantes de la calle que formamos centros comerciales. ¿Qué iniciativa exitosa de su última gestión usted va a continuar de ganar la alcaldía San Martín de Porres? Hay un sector muy emprendedor que es el nuevo San Martín. Que lamentablemente los candidatos como el señor Cárdenas y el señor Cicuentes... Te estoy preguntando qué fue exitoso en su gestión que usted va a continuar. Por eso, le hablan como la zona de expansión. Y es una zona grande de crecimiento urbano donde pudimos titular a más de 90 pueblos, 550 mil metros cuadrados de pistas, 250 mil metros cuadrados de veredas, cerca de 97 urbanizaciones que hoy tienen título de propiedad y que pueden aportar al distrito. ¿Y esas titulaciones se hicieron tomando en cuenta las condiciones de los terrenos, por ejemplo? Porque lo que ahora se habla es de la vulnerabilidad, de cómo es que son construidas las viviendas y que lamentablemente terminan sufriendo... Es una zona plana, es la última zona plana de Lima Norte, donde hay más de 200 mil habitantes, desde Canta Callao hacia Ventanilla y que hoy es una nueva ciudad. Vamos a continuar apoyando al nuevo San Martín con la construcción de la avenida Paramonga, la avenida Pacasmayo, la avenida Las Torres, la avenida Central, la remodelación de las urbanizaciones antiguas del distrito, ingeniería, palaos, jardines, fiori, el empoderamiento del centro comercial Caquetá, la reconstrucción de San Germán, de Antares, de Pacífico, de Libertadores, que son las organizaciones... Y San Diego, que son las organizaciones más emblemáticas del distrito. Yo soy constructor, tengo 25 años de gestión pública y sabemos cómo hacer las cosas. La experiencia no se improvisa, la experiencia nace de la gestión, nace de la experiencia, nace también de cometer errores, pero de haberlo solucionado. El señor Cárdenas tenía un pero con respecto a cómo se han estado otorgando los títulos y las habilitaciones. Los títulos, para empezar, el vecino ya está cansado de mentiras, señor Bobby. La municipalidad no entrega títulos de propiedad, eso lo hace Cofopri. Acá lo que usted hizo fue un abuso de la zona en expansión, porque ahí no tenían habilitación urbana y su gestión se coludió con inmobiliarias, señor, para adueñarse de pánques. Mire lo que está diciendo este señor, da mucho cuidado, yo he denunciado eso cuando he sido regidor, por eso hablo con la autoridad. La articulación parte con la habilitación urbana de oficio, yo no te he interrumpido, por favor. Donde se permite que se pueda ayudar. No te he interrumpido, por favor, va a tener derecho a réplica, señor Matos, escuchamos lo que tiene que decir el señor Carlos. Yo hablo con autoridad, porque he recibido todas las denuncias en las cuales la inmobiliaria, coludido con la municipalidad, se adueñaba de los parques. Eso pasó en su gestión, señor. ¿Todo eso lo llevó usted al Ministerio Público? Nunca. En la municipalidad pedí los informes, mandé documentos a vos, y el señor nunca hizo nada, nunca me respondió. Y lo segundo, señor, y su gran programa, la zona que usted dice en expansión de San Martín, tiene mucha necesidad. No es en expansión, es el nuevo San Martín. Ya no es más expansión, es una nueva ciudad. Pero tienes que aprender, ya tienes casi 20 años en San Martín. Me puedes dejar, esa zona, esa zona tiene mucha necesidad. Aprende mucho, ya son 20 años. Faltan veredas, falta todo. Y el señor, como dice que es ingeniero, abusó de la necesidad de la gente. Falso. ¿Por qué? Porque esa gente quería pistas y veredas. ¿Y qué hizo el señor? 250.000 metros cuadrados de pistas. 250.000 metros cuadrados de veredas. Que le decían. 90 pueblos de titulación. En la cual, el señor se saltaba. Más de 70 parques. ¿No quieres que la gente se entere de lo que hiciste en San Martín en 4 años? Aprende, Lucho, son 20 años. Por favor, señores. Debería darte vergüenza. Los dirigentes y los pobladores. Usted llegó, mintió a la gente en campaña cuando estábamos con el señor Freddy Ternero. Yo le voy a hacer la pista principal. Yo le voy a hacer. ¿Y qué hizo, señor? La avenida Tantamayo, la avenida Sol de Navajal, la avenida San José, la avenida Víctor Rodríguez de la Torre, la avenida Dominique. Porque no había agua ni desagua. Está perfecto. Sigue un caos. Espectacular está la avenida Tantamayo. Sigue un caos. El señor no conoce. Pero basta, señor, de mentir. Si te pides los zapatos y vayas a esa zona a construir, no te voy a decir. Y las invito. No pueden conocer San Martín, pero el vecino que sabe que vive en San Martín. He ido hace poco y la historia que me está contando es San Martín. No sé, me siento que estoy en otro lugar. Yo le invito a el cantacallado hacia Ventanilla, está la avenida Tantamayo. A ver, nos ordenamos un poquito porque entre que ambos hablan, aquí no nos entendemos. Nosotros aquí extendemos preocupación ciudadana con evidencia, con la calle, con lo que nuestros reporteros hacen. Llegar, conocer el problema, escuchar a los vecinos, preocupados ante lo que deja esta gestión, el efecto de las anteriores gestiones y lo que va a venir a futuro. ¿Han leído el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2050? Así es. Ok. Según ese plan, ¿cuáles son los tres objetivos que van a articular con este plan para que San Martín de Porres esté dentro de los lineamientos de ese plan? En el tema de la zona de Nuevo San Martín, el dotar de agua y desagüe de servicios básicos a las comunidades que están faltando. Más o menos 12% en San Martín de Porres está faltando los abastecimientos de agua y desagüe. El tema de la conectividad de los ejes viales, que hoy Rafael López Aleaga está planteando la apertura, de la avenida Canta Callao se atrapiche, el condicionamiento del Metropolitano 2 en la vía universitaria que va a tener paraderos en Tomás Valle, en Angélica Gamarra, Lizos, Izaguirre, Marañón, va a permitir la conectividad. La expansión de la cobertura de salud, que hoy estamos planteando la construcción del primer hospital municipal y cuatro postas médicas que van a depender de San Martín de Porres hasta que la ampliación del tema de salud pueda llegar a nuestros distritos, por lo menos en Nuevo San Martín. ¿Cuáles son los tres objetivos que se puedan incluir en esto? El señor habla de pura fantasía, habla de hospitales, habla de postas, habla de todo. Hablamos del plan nacional, lo conoces, ni que no lo conoces, ni que no sabes de qué estás hablando. He respetado, señor, lo que usted me pone, por favor. Tenemos un déficit de salud en San Martín de Porres, pero tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud. No tenemos terrenos, el señor habla de terrenos. El plan nacional de desarrollo, enfócate. Me puedes dejar, por favor, simplemente no conozco de qué me habla, ni nada más. Lo dejamos hablar al señor Ricardo. Y el tema del agua, como lo habíamos mencionado. San Martín de Porres está a 15 minutos del centro de Lima. No es posible que los vecinos de San Martín no tengan agua ni desagüe. ¿Qué vas a hacer? Señor, por favor. ¿Usted cree que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar? Nosotros lo que vamos a hacer es gestionar, señor. Nosotros gestionamos, así es, Lucho. ¿Y qué estamos hablando, señor? Estamos hablando. O le estoy diciendo que voy a construir. Usted es el que miente, señor. Usted es el que habla maravillas, pero no hizo nada en su gestión. Y el vecino de San Martín lo sabe. Tiene muchas cosas que aclarar. Lucho, da propuesta. Tiene muchas cosas que aclarar. El que yo sea pecador, a ti no te hace santo, Lucho. ¿Qué vas a hacer por San Martín? ¿Se reconoce pecador, señor Matos, entonces? Todos somos pecadores. ¿Ah? Usted no. Sí, pero yo no hablo de mis pecados. Pero es que le digo, es que él me echa flores. No, es que estoy conversando, yo estoy conversando, tú me interrumpes. No te hace santo, ¿no? La población quiere solución a sus propuestas. Pero no mentiras. ¿Acaso a la población le interesa saber qué hizo, qué tal? Ellos quieren que les unieron los problemas desde el primer día. Porque los pecados no pueden impactar en la vida de los ciudadanos de un distrito. Esa es la diferencia entre sus pecados y los míos. Porque yo respondo por mis pecados. Así es, señorita. Nadie más. Así es, yo también por los míos. Así que vamos a seguir porque lo importante es que sigamos conociendo las propuestas. Ya hemos hablado de inseguridad ciudadana, hemos hablado de ornato y cómo ordenar. ¿Qué van a hacer con los puntos críticos en congestión vehicular? Empezamos por el señor Cárdenas. Le pido, por favor, no le interrumpa esa vez para entender su propuesta. Hoy San Martín de Porres es un embudo. Casi tres millones de habitantes de Lima Norte se van al centro de Lima en horas puntas de trabajo. Es las obras que se hicieron en San Martín de Porres, no tuvieron el estudio correspondiente. Y hoy tenemos tráfico en Javich. Un vecino se puede demorar desde Pro hasta Javich una hora. Acá lo que tenemos que trabajar son con semáforos. Semáforos que ayuden a la frecuencia. Y trabajar de la mano con la Policía Nacional en el tema de congestionar el tráfico. En las horas puntas. Sumado a eso, los inspectores de transporte de San Martín de Porres también tienen que estar en las horas puntas donde tenemos tráfico. La avenida universitaria con Morales Duárez. Tenemos Javich, tenemos Tomás Valle, tenemos la parte de la UNI en Tupacamaro también. ¿Y hay suficiente personal para eso? Mire, tenemos un presupuesto y por lo menos designaremos en cada punto crítico dos personas. No estamos hablando que vamos a contratar personales. Tenemos los inspectores y lo vamos a hacer. Señor Marcos. Yo creo que la viabilidad va más allá de inspectores. Tenemos que ampliar los ejes viales que ingresen a San Martín de Porres. Como le dije, la avenida Cantacallao. La ampliación de los ejes viales de José Grande y la avenida Lima, que hoy está en un desastre. Tenemos que bajar el tráfico privado. Pero estamos hablando de vías que son metropolitanas. Sí, sí, vías metropolitanas. Tenemos la vía de la avenida universitaria. Pero eso es responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Es que tenemos que ver el eje vial como un tema de Lima metropolitana. Porque todas las avenidas principales pertenecen a Lima. Las vías locales son solamente alimentadoras. Entonces tenemos que hacer un trabajo articulado con Lima para que el tránsito en San Martín de Porres no sea el cuello de botella que es hoy. Entonces hay varios factores. El puente sobre la avenida 2 de Octubre, que hoy está descongestionando, pero está cargando la zona de la avenida. Pero sí saben que son gestiones que pueden o no pueden resultar. Ya lo hemos hecho. Ya hemos coordinado con Lima para que se hagan estas obras. En las vías locales es simplemente de articular el tema del tráfico y la libertad, por ejemplo, de tránsito en algunas zonas que se han colocado rejas y no permiten el tráfico de vehículos. Pero el gran problema de San Martín de Porres son los ejes viales metropolitanos. Y ahí tenemos que apuntar. Si tenemos menor carga en el tráfico privado y más libertad en el tráfico de vehículos públicos, vamos a bajar el tráfico. Entonces hoy tenemos que aperturar la avenida Cantacallao, la avenida Paramonga, la avenida Pacasmayo, la avenida Las Torres, la avenida Central, la avenida San Nicolás, la avenida Josefina. Ahí tenemos que aperturar para que sea la entrada y salida del Callao hacia el norte y del norte hacia el Callao. Entonces, eso tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ahí están sus candidatos y ahí están las propuestas que están planteando para este 2 de octubre. Les damos 30 segundos a cada uno sin interrupción, señor Matos, para que se puedan dirigir a sus vecinos. Comenzamos con usted. Quiero pedirle a la población que hoy reconozca la experiencia, porque la experiencia no se improvisa. Hoy más que nunca no queremos charlatanes ni mediocres que quieran gobernar un distrito a la fuerza y a la prepotencia. Hoy necesitamos articular fuerzas para que la seguridad ciudadana llegue al distrito, para que la segunda etapa de una ciudad digital con la fibra óptica que tenemos hoy pueda cumplir las expectativas del poblador. En el tema de las obras, 550.000 metros cuadrados de pistas y 250.000 metros cuadrados de ideas que han permitido que haya un nuevo San Martín avance. Vamos a recuperar las organizaciones emblemáticas de San Martín de Pórez y vamos a darle la seguridad que ustedes merecen, marcando las dos R de Renovación Popular con Rafael López-Aleaga en Lima y con Bobby Matos en San Martín de Pórez. Señor Cárdenas. Vecino de San Martín de Pórez, tú que me conoces, soy tu amigo Lucho Cárdenas. Juntos hicimos grandes cosas para el distrito en la gestión de nuestro amigo Freddy Ternero. Así como tú, yo quiero vivir en un distrito seguro, limpio y ordenado, con espacios de esparcimiento para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Yo voy a cambiar esto en San Martín de Pórez, son ocho años de retroceso. Así que, vecino, te invito a marcar los dos corazones de Somos Perú, los corazones de la experiencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias.